Queremos darle continuidad a un tema que de verdad nos preocupa bastante. Es la situación y la condición de salud de los niños de la comunidad del Cenoví, aquí en esta zona de San Francisco de Macorís, zona arrocera, zona agrícola, donde hay centros educativos, donde hay un centro educativo en específico, que no es la primera vez que suceden este tipo de eventos. Eventos trágicos, por decirlo de alguna manera. Trágico porque estamos hablando del tema de salud de los niños. Estamos hablando de la seguridad de salud de los niños, maestros y todo el que hace vida escolar. Es imposible e inaceptable que en estos momentos, señores, nosotros tengamos que ver a nuestros niños que estén intoxicados, en intensivos, con condiciones de salud, posiblemente hasta permanentes, por los daños que causa y lo fuertes que son los tóxicos que se utilizan para los insectos en esta zona agrícola. Entendemos que se deben de tomar medidas, que se deben de tomar medidas para resolver el problema de manera definitiva. No es que cerrar el centro por un mes o dos meses para luego volver cuando los niños estén mejor o cuando no haya temporada de arroz, por decir algo. ¿Cuál es la solución en la que se ha pensado o se han planteado las autoridades de educación, autoridades de salud, medio ambiente, autoridades de la agricultura, las autoridades que nos representan, que son los únicos que se han acercado por allá, nos decía el maestro, en el día de ayer? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar para tomar las medidas correctivas, las sanciones a quienes cometen este tipo de actos? Cuando digo a quienes cometen este tipo de actos, me refiero a que quienes utilizan estos químicos, estos tóxicos, de manera inadecuada, sin las condiciones adecuadas, partiendo de que hay niños recibiendo docencia y de todo lo que se da, que como resultado final tú tienes a estos jovencitos muy enfermos. ¿Dónde está, dónde se encuentra el Estado para garantizar la salud de estos niños? Nosotros hablábamos en el día de ayer y nuestro compañero Fulvio decía, es un problema de décadas, sí es un problema de décadas, que de manera lenta va afectando la salud de quienes viven en las zonas agrícolas. Pero en estos momentos nosotros tenemos un problema que resolver. Nosotros tenemos padres y abuelas, como veíamos a esta doña ayer, en llanto, por las condiciones de salud en las que se encuentra su nieta. Que siquiera voy a repetirlo por respeto a lo que decía la doña, de cómo está la niña. ¿Qué tiene que pasar en ese centro educativo y en el centro educativo de Génimo para que las autoridades asuman el tema e inmediatamente vengan funcionarios de Santo Domingo, como suele pasar y suele suceder? ¿Qué tiene que pasar en esa zona? Dios libre, ¿cuántos niños tienen que morir? Yo pregunto, ¿cuántos niños tienen que morir para que se resuelva y se sancionen a los dueños de esos terrenos, a esos productores, que de manera insensata, indolente, irresponsable echan o fumigan esos tóxicos? Echan esos tóxicos o fumigan. Que lo hacen sin pensar mínimamente en el bienestar de la salud de esos jóvenes que mañana serán adultos enfermos. Señores, nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Nosotros estamos hablando de la salud, de estudiantes. Estamos hablando de gente que va a estar enferma como adulta, ante la mirada inoperante, ante los ojos cegados o tapados de las autoridades locales. Y digo esto porque no es la primera vez. No es la primera vez que deben de sacar a los niños de esos centros educativos. ¿Quiénes son los dueños de esos terrenos o quiénes son los que echan estos tóxicos? ¿Quiénes lo hacen? Nadie sabe nada, nadie ve nada, nadie hizo nada. Repito, ¿qué tiene que pasar en esos centros educativos, autoridades? ¿Cuántos niños tienen que perder la vida para que se solucione de manera definitiva este problema? Señores, eso da pena, eso te muerde la conciencia y el corazón al tú ver las condiciones y cómo se van afectando la salud. Póngase usted en el lugar de uno de esos padres. Imagínese usted que su niño, que su adolescente esté en un centro educativo y que lo saquen convulsionando, que tengan que ponerle aparatos en la boca para que no se muerdan la lengua. Que hay niños de esos que la orina se le está saliendo en la cama, las heces fecales se le están saliendo en la cama, de los resultados de las intoxicaciones que han tenido. Póngase en el lugar de uno de ellos. Vuelvo y digo, ¿qué tiene que pasar para que las autoridades sancionen, investiguen y asuman con responsabilidad este tema y fijen posiciones formales, oficiales, que le informen a la ciudadanía y a la gente que nos preocupe el bienestar de los demás y que nos ponemos en el lugar de los demás para que usted le digan como competencia que tienen de cuando son hechos que se afectan a ciudadanos aún no haya denuncia ni querella, ustedes deben de asumirlo. Ustedes nos digan a este pueblo lo que están haciendo de lugar para resolver el bendito problema de esos niños. Hemos visto que en algunos medios a nivel nacional está la información ya, pero esto debe de viralizarse, esto debe de darse a conocer. Señores, aquí debe de haber consecuencias. Nosotros no estamos hablando de cualquier cosa, nosotros no estamos hablando del arreglo de una calle, nosotros ni siquiera estamos hablando de que no hay agua y que es algo demasiado delicado igual, nosotros estamos hablando que de manera directa se está impactando la salud de niños y adolescentes y maestros y hasta la directora del centro educativo, nos decía el profesor ayer, está enferma. Señores, la salud no es un juego, la intoxicación no es un juego y no estamos hablando de cosas que la vida les presentó, que le dio una enfermedad, estamos hablando de causantes, de daños por terceros a seres humanos inocentes, estamos hablando de gente que está formándose y que está estudiando y que sus padres hacen un esfuerzo para llevarlo a recibir el pan de la enseñanza para que puedan ser mejores ser humanos y posibles profesionales que pueden dar grandes frutos en nuestro país, pero a nadie le importa aparentemente lo que está pasando en esos centros educativos aquí en Génimo y por allá por Senoví. Cierro el comentario diciendo ¿qué tiene que pasar? ¿cuántos niños tienen que morir para que se tomen acciones de lugar y sanciones y se resuelva de manera definitiva este bendito problema?